Yo creo que si no estamos preparados para la Cuarta Revolución Industrial, estamos en el camino de estarlo, porque creo que estamos haciendo los deberes de una manera seria para jugar un papel importante en esa revolución a nivel mundial. La internacionalización ahora mismo es absolutamente necesaria para que las empresas de Guipúzcoa tengamos un futuro y hemos vivido en nuestra propia experiencia que para internacionalizarnos necesitamos de una tecnología cada vez mayor. Un taller de mecanizado autónomo y desatendido es aquel en el que se pueden mecanizar piezas sin la presencia directa de un operario. La ventaja principal de un taller desatendido es la productividad. Podemos ser mucho más competitivos. Lo instalamos porque teníamos la necesidad de ser más competitivos en nuestras propias instalaciones, de fabricar de una manera más productiva. La inversión en digitalización supone un incremento de la productividad. ¿Te interesa? Preparados para la Cuarta Revolución Industrial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!